¡Ahhh! ¡Aquí, punto, no se está haciendo! Vamos a tener que ir a cuidarlo y a la cinta la que está rotando en el grueso y el malvente, con el lado. ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bueno aquí el 20, 20, 18 a ver, señora! ¡Venga, poncho! ¡Vamos a pasarles unas horas de 10, 18 a ver! ¿Ok? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se están yendo! ¡Que se está yendo! ¡Esto está! ¡Cena-lutas! ¡Cena-lutas! Gracias por ver el video.